Hola amigos, hola amigas, hola pupitos, muy bien, vamos a pasar a explicar las hojas del día de hoy, pero para trabajar la técnica que te pide en tu hojita aplicativa, primero necesitamos nuevamente despertar a los humanitos, así que vamos a hacer esta lenta canción, mamita papito, vamos a hacerlo con nuestro amigo para ir practicando y moviendo nuestras manitas, moviendo despacito, eso despacito las manos, eso despacito las manitas, saco una manita y la amo bailar, las quiero al lado y la vuelvo a guardar, saco otra mano y la amo, la hago bailar, las cierro, la abro y la vuelvo a guardar, con las manos manos las hago bailar, las cierro, las hago y las vuelvo a guardar, muy bien amigo, ya hiciste tu canción, saco una manita y la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar, realizamos con el otro manito, la cierro, la abro, la vuelvo a guardar y le hago con los dos manitos, las hago bailar, las cierro, las hago, muy bien, ya que tus manos se han despertado y ya se han movido, estamos listos para trabajar nuestra hoja aplicativa, siguen. Muy bien, perfecto mamita, estas indicaciones son para ti, vamos a ubicarnos para trabajar nuestra hoja aplicativa, recuerda que hoy hemos trabajado el triángulo y la hojita aplicativa te pide trabajar la técnica de puntillismo, pero que es el puntillismo, todos estos días vamos a estar trabajando diferentes técnicas para independizar nuestro brazo del codo, hacer este movimiento, recuerda que tu niño es pequeño y está trabajando recién estas técnicas, así que es necesario tu apoyo. Antes de realizar el trabajo en la hoja aplicativa te sugiero que busques una hojita o un papelólogo, ubiques a tu niño en un espacio cómodo donde siempre trabaja y te sugiero siempre trabajar con los colores que ya hemos tratado, puede ser azul, amarillo y el rojo. En la hoja aplicativa te va a pedir amarillo, pero para primero trabajar esta técnica vamos a utilizar cualquiera de estos tres puntos, vamos a destaparlo siempre a ayudarle al niño la facilidad para trabajar por darme cuenta a los niños pequeños que recién están aprendiendo este tipo de preguntas. Vamos a acompañar siempre este momento de independización con el sonido tim-tim, tu niño lo más probable es que coja el plomo de esta manera para que realice este trazo, de repente lo coja de esta manera, no hay ningún problema, no lo fuerces, déjalo que él coja de manera independiente el plomo, si él lo conoce no lo corrijas, poco a poco él va a independizar, si él lo coge así, perfecto, no hay ningún problema. Te sugiero que tú hagas la actividad con él para que te minte, para que al ver con curiosidad lo que estás haciendo va a buscar explorar ese movimiento, así que en un ojito de un papelólogo trabajamos. Si deseas puede decir, un, dos, puntitos, para que él entienda que lo que está haciendo es puntitos, porque de repente va a tender a hacer esto, que es lo más normal, así que cuando él te vea hacer esto, un, dos, puntitos, ten por seguro que te va a invitar. De repente tú cojas otro plomo, tiene que sentir tu niño que tú estás trabajando con él, no que le estás diciendo, haz determinados cosas, de manera impontánea y lo va a hacer, de repente va a querer chupar, de repente va a querer mover, es ahí el momento en que tú tienes que intervenir. Mi amor, esto es para pintar, es para trabajar, ¿por qué no trabajas conmigo? Invítanlo a que trabaje contigo, cada vez que realicemos este movimiento, probablemente por la fuerza que tiene tu niño va a hundir la punta, no hay problema. No te olvides de reforzar, que estás haciendo puntitos, 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 qué lindo mis puntitos, qué hermoso me están quedando mis puntitos. Muy bien mi amor, qué lindo estás haciendo tus puntitos, puedes decirle, muy bien Matías, qué lindos tus puntitos. Muy bien Camila, muy bien Catalelia, muy bien Estefano, qué lindo estás haciendo tus puntitos. Muy bien Elia, qué lindos me están quedando tus puntitos. Muy bien Flavia, qué hermoso me están quedando tus puntitos. Estefano, Lurita, qué lindo te están quedando tus puntitos. Amigo, amiga, qué lindo te están quedando tus puntitos. Muy bien mi amor, mi amor. De esta manera vas a seguir trabajando. Una vez que ya hayamos trabajado esta técnica, estás listo mamita Lopito para trabajar la hoja aplicativa del triángulo con el plumón amarillo que se sugiere en la línea. No te olvides, si tu niño coge de esta manera o de esta manera, no hay ningún problema. Durante el año vamos a ir trabajando estas técnicas. Lo importante es que tu niño vaya a realizar esta independencia. Muy bien, nos vemos. Ya quiero ver tus trabajos. Mándame un puntito, mándame video. Chao.